La apertura de esta, la entrada del barrio Arcamónica ha sido un requerimiento por muchos años. Los planos del barrio muestran que a esta le corresponde ser vehicular. Y eso es una vía que es muy importante que los planos dicen que la vía está abierta. Entonces no sé qué está pasando con la gente que trabaja en la alcaldía de estar pendiente de todas las calles. Ahora estamos esperando. Pese a que en los planos se muestra abierta, en la realidad solo es peatonal y con un árbol casi en toda la mitad. Estar un árbol. Ya el abogado ya mandó una carta a Cortolima para mover el árbol porque yo tampoco no quiero que lo arranquen. Yo lo que quiero es mover el arbolito y trasladarlo para allá. Caso que ya reposan las instalaciones de planeación, espacio público y hasta inspección de policía. Sin embargo, nada que solucionan. Mira que ya vino hasta el inspector de la policía acá. Yo que sí, que le está de acuerdo, que es verdad. De ahí a dónde no he movido con el presidente. Además, el presidente de la Junta de Acción Comunal asegura que esta apertura puede dar solución al colapso vehicular que en ocasiones se presenta en la calle 60 entre Avenida Guabinal y Avenida Ambalá. Vamos a necesitar salida para que la gente desemboque Arcamónica porque es un punto ciego. La gente entra por allá. Cuando el semáforo está en robo y hay un accidente, ahí quedó la... Entonces la única de ese embotelladero es Arcamónica que tiene una salida nomás y está cerrada. En los próximos días se espera por parte de la comunidad una pronta solución que permita también la amplia movilidad para los propios habitantes del barrio.